y el empate le permite también al Motagua afianzarse de ser semifinalista porque ya Motagua llegaría a 33 y Potros solo llega a 32 los dos irían yo no sé, yo veo más afuera al maratón que al mismo vida yo veo más afuera al maratón, porque el rival de maratón es Potros y está jugando bien y está buscando una mejor posición está buscando una mejor posición o sea, imagínense, maratón clasifica perdiendo y que pierda vida maratón está buscando, perdón, Potros está buscando no ir a a Repesca claro, porque está la posibilidad de clasificarse a semifinales y sabiendo de que el rival al que puede desbancar de la segunda posición es Motagua y que no la va a tener fácil en Aceiba con victoria y que no pasa un mal momento Motagua entonces, si Potros va a venir con todo a tratar de buscar ganar su partido en San Pedro Sula fíjense que Potros Potros ganando su partido y si Motagua Motagua pierde empatan en puntos pero el porcentaje de goles de Potros es mejor y se quedaría Motagua en Repesca y no le metió 7 a la Rialpo si en Olancho entonces ese le aumentó el ganado si, claro ahora no la tiene fácil Motagua para ser semifinalista si tendrá que utilizar un sistema buscar un empate buscar un empate y el empate lo va a clasificar al Victoria lo va a clasificar porque de Victoria, Maratón y Vida y Vida solo clasifican dos pero imaginémonos que Vida le gana por 1 a 0 al Lobo de la UPN llega a 26 puntos pero siempre quedaría con menos un gol mientras que Victoria si solo empata con Motagua llega a los 26 pero tiene mejor porcentaje de goles entonces estaría dejando afuera al Vida y como también Maratón tiene 23 y si pierdes un partido Maratón sería Maratón el que le quedaría solo van a clasificar entre el Maratón el Victoria y el Vida solo dos solo hay cupo parado porque ya está instalado España y los y Potros y Potros mire el partido de Motagua en la 6 frente a Victoria va a ser un partido atípico y déjeme decirle que los jugadores de Motagua le van a salvar las baleadas al Tato a Tata a Tata Medina porque si usted ve a Motagua anda un buen plantel anda los dos centrales de la selección última que ha formado Meléndez y y Denil Maldonado y Pereira entonces si lo miramos así Motagua Victoria podríamos decir que Motagua está un poco arriba de 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 Victoria si la única ventaja que ya Victoria que va a jugar en su casa no pero pero hay otro dato José Luis que el Victoria le va a sacar provecho es el estado anímico del Motagua del jugador del Motagua no no está bien pero por eso le digo el jugador de Motagua le puede salvar las baleadas al Tato bueno porque tú es que lo propongas yo sinceramente se lo digo aunque Motagua se clasifique a semifinales no veo a Motagua coronándose campeón tampoco es más no lo veo llegando a la final por todo lo que ha pasado en estos momentos ya por la crisis en que ha caído por la crisis en la que ha caído puede ganar el partido del del sábado pero no garantiza nada porque algo interno debe de estar pasando en el Motagua para que este equipo tenga un declive de cinco partidos que no ganan parece que les hizo daño haber clasificado a la Champions es que eso ha sido siempre lo de Diego la vez pasada de ahí salió de ahí salió lo de Diego si es que Motagua desde que pierde el partido contra